Y este es un merengue de yo No se sabe enamorar ni decirle lo que quiere Y este es un merengue de yo A un amigo de experiencia desespero pregunto A un amigo de experiencia desespero pregunto ¿Cómo le hablas? ¿Para el tiempo a darle yo? ¿Cómo te enamoras? ¿Para enamorarte yo? Reca, 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 reca Reca, 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 reca ¡Rica! ¡Rica! Y el amigo contestó con toda su buena fe Y el amigo contestó con toda su buena fe Se escucha con la canción para decirte como es Se escucha con la canción para decirte como es Mami, como yo nací pa' ti Tú naciste para mí Y el de ti no nos juntó Mientras más pa' mí eres tú Que más para ti soy yo ¡Sí, sí! Mami, como yo nací pa' ti Tú naciste para mí Y el de ti no nos juntó Mientras más pa' mí eres tú Pues más para ti soy yo ¡Ah, voy a ir ! ¡Veca, reca, 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 rebe, ire, 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 ir! Y estando seguro, el consejo se aprendió Y le dijo, mami, como yo nací pa' tú Tú naciste para mí, y el destino nos gustó Ni te vas pa' mí eres tú, que más pa' tú soy yo Mami, como yo nací pa' tú Tú naciste para mí, y el destino nos gustó Ni te vas pa' mí eres tú, que más pa' tú soy yo I, 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 que bien me quedó Rica, 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 rica arena, rica arena Rica, 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 rica arena, rica arena Es que tú nos tienes muela Es que tú nos tienes muela Es que tú nos tienes muela Pa' conseguirte la gema Es que tú nos tienes muela Es que tú nos tienes muela Es que tú nos tienes muela Pa' conseguirte la gema Cállate, dice Mami, como yo nací pa' tú Tú naciste para mí, y el destino nos gustó Y el destino nos gustó Ni te vas pa' vienes tú, que más pa' tú soy yo Mami, como yo nací pa' tú Tú naciste para mí, y el destino nos gustó Ni te vas pa' vienes tú, que más pa' tú soy yo Mami, como yo nací pa' tú Tú naciste para mí, y el destino nos gustó Ni te vas pa' vienes tú, que más pa' tú soy yo Ay, que tigre me la comí, me la comí